Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo en la nuestra pequeña colonia con este grupo de exterminadores vagando por el mapa. Vamos a ver si conseguimos limpiar alguna base pirata más en el día de hoy. Tenemos además a la buena de Ripley, que habéis dicho además que si tiene un brazo dañado es la misma prisionera que vendiste. Y creo que sí, estoy casi casi convencido. Esta gente va a estar por aquí un ratito mientras va reformando esa caravana. Vamos a ver a Ripley. Ripley, cuéntame de tu brazo. Radio de derecho fracturado, cero, eficiencia cero. Por eso va tan despacio la pobre, porque no tiene manos para trabajar, está bastante mal. Yo qué sé, no puede hacer nada más. Quiero decir, está con un brazo mal, la persiguieron sus propios colegas por lo visto para matarla, consiguió refugiarse en esta nave, que no es mala cosa, pero desde luego, pues eso, problemas tras problemas tras problemas. Hay otro problema más añadido a estar aquí solo a la buena de Ripley, y es que necesita cazar, con lo cual vamos a configurarle primero la cocina en un 1. La caza después en un 1, con lo cual si hay algo para cocinar, primero cocinará y luego cazará, pero necesita cazar y matar animales, porque estos se van a ir marchando del mapa bastante rápido, de hecho. Hay que matar cosas grandes, porque si matamos cosas pequeñitas, se monta un follón que te cagas. Esto es un lobo, es un depredador, la zorra también, en principio, el huargo y el puma. Bien, el puma está herido, se habrá peleado con alguna rata o alguna historia seguramente, vamos a verlo. Con la cabra montesa, vale. Mira, aquí hay una muerta, espérate. Llévate esto, Ripley. Eh, descuartizar, vamos a ver. Ripley, Ripley, Ripley. Buah. Que disparando puede estar toda la vida, mirad. Un montón de tiros para no hacer nada. Pam, 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 sigue disparando, sigue disparando. Le ha pegado un tiro ahora. Mira, lo va a matar, eh. Sí que lo va a matar al final. Buah, pero le cuesta la vida, mirad. Los tiros que tiene que soltar ella. Mercaderes pirata que vienen para esta zona. Bien, podemos incluso quizá comprarles algo. Nada, eh, es que no hay forma, mirad. Dios santo, Ripley, eres malísima. Pobrecilla, pero es que es muy mala. Se duerme el jabalí. Se va a dormir antes de que lo podamos matar. A ver, está mal herido, debería morirse el solito. En seis horas, vale. Ripley, quiero que me recojas ese cadáver. Vamos a venir aquí a descuartizar bichos, a ver, despiezar. Y esto hará que vaya por aquella cabra montesa que está herida allí arriba. Luego traeremos un poquito con esta gente, a ver qué nos pueden ofrecer. Y estos están casi, casi reformando la caravana, eh, bueno. Bueno, pues en un momento, enseguida estaremos reformando. Nos marchamos de esta zona que, desde luego, tampoco nos ofrece nada interesante más. Se va la luz, porque el sistema eléctrico que tienen es un desastre. Esto está aquí conectado, no sé muy bien para qué. Pero bueno, nos importa bien poco. Ripley ya ha vuelto. ¿Ha dejado por aquí el cadáver? No, se ha dado la vuelta a mitad de camino y se ha ido a dormir. Bueno, vamos a hablar con Eagle, a ver qué tiene. Medicina, Ratabum, madre mía. Proyectiles, vamos a vender los proyectiles, que no los queremos para nada en principio. Y podríamos comprarles algo. Pues Medicina tenemos cuatro, que es muy poquito, pero es suficiente. Con lo cual, pues listo, papeles, los podemos mandar, los podemos dejar libres y que se queden por ahí. Van visitando el interior de la nave, cosa que no me gusta mucho. Debería estar prohibido eso para esta gente, pero en fin, es lo que tiene. Tampoco importa demasiado. Aquí hay un poquito de plata, que no está en ninguna reserva. Porque esta reserva, bueno, tiene sitio todavía, de hecho. Vale. Ripley a levantarse, descuartizará a aquella cabromontesa. Y luego iremos a por el jabalí que debe haber muerto, pues desangrado, ¿no? Por algún punto del mapa. Bien, vamos ahí a caballo. Nueve viene de algún sitio a hacer no sé qué cosa. Reformamos esta caravana, antes de nada. En principio, todos los objetos. Comida sencilla, buena comida, supervivencia también, ¿vale? Componentes no quiero. Medicina sí, porque vendimos sin querer la poquita que teníamos. Esto es una cosa... Bueno, pues eso. A veces se me va la cabeza y hago cosas que no querría hacer. Ojo, ayer va a fumar. Nos llevamos todo. Bien, no es mucho. Se puede comer, por lo visto. Suma días de comida, quizá porque se la pueden comer los caballos. No lo sé, sería una cosa bastante loca. Pero en fin, no hay necesidad de llegar a eso. ¿Qué más nos llevamos? Pues el oro que está en la parte baja. Y las armas, por supuesto. ¿Oro no hay? Tenemos un pelín. Mira, sí. Este oro nos lo llevamos. La plata también, sea la que sea la que hay. 100 de plata, no está mal. Vale, nos llevamos todas las armas para venderlas, tradearlas, regalarlas o lo que sea. Me da igual. Un poquito lo que se tercie. Todo esto recogido. Bien, a tope. Vale. Y algo más. Cortadolor. Hasta ahí. Me parece bien. Creo que sí, está todo. Bueno, pues elegimos la ruta. 687 kilos. Estamos un poquito cargados de más. Llevo además un resfrío curioso. De estos de cambio de tiempo que se ha terminado el verano y me ha pillado a traspías. Venimos para acá, para tradear todo lo que podamos ahí. Perfecto. Y emprendemos el largo viaje. Otra vez. Bueno, mientras tanto Ripley se queda ahí, esta gente se va tratando a sí misma de sus heridas. Labrador Retriever se ha unido. ¿A quién? A Ripley. Dime que es a Ripley. Parece que sí. Bueno, pues mira, tenemos unos cuantos. No sé cuántos habrá. Uf. Cuatro. A ver, no está mal, ¿eh? No está mal. Decíais además en comentarios, buscar una mascota Ripley. Pues ya tenemos unas mascotas. Desde luego que sí. Uy, Dios, este resfrío me lo va a matar. Bueno, pues tenemos cuatro perros. ¿Qué comerán los perros? Mal. Eso va a estar mal. Los xenomorfos se han deteriorado tanto que han desaparecido bajo esta inmensa capa de nieve. ¿Cazarán los perros? No lo sé. Lo que no deberían hacer desde luego es comerse nuestra comida. Con lo cual, crearíamos una zona animal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos esto? Ay, no lo sé. No lo sé. A ver, vamos a poner por ahora para que descansen los animalicos, por ejemplo, pues unos puntos por aquí. Cuatro punticos aquí para que duerman cerquita de la nave. Acompañen a Ripley, pero tampoco es que digamos que sea una cosa súper importante. De hecho, para educarlos o adiestrarlos hay que darles de comer y eso no podemos hacerlo. Algo está matando a algo. Aquí. Vale, resultará herido el huargo, lo cual no está mal. Ripley, deberíamos ir a hacer el tema este de la comida. Vamos a ver, descuartízame algo, lo que sea. La cabra montesa, ¿dónde está? ¿Estará allí? Se la han comido del todo. El pumo se ha terminado comiendo a la cabra montosa. De hecho, el pumo está herido todavía, aunque no se va a morir. Bueno, no pasa nada. Tenemos al jabalí muerto. Ahí está, lo descuartizamos. ¿Cuánta carne nos dará? Pues muy poquita. 22. ¡Wow, madre mía! Se viene el drama. Aquí. Vamos a cazar a este bicho. Por supuesto. A ver si nos ataca. Nos defenderemos con nuestra propia nave. Qué remedio. Y los perrillos están libres por el mapa. Espero que no haga falta hacerles nada. Están todos por aquí. Me da un poquito igual donde se paren realmente. Tendrían que comer, pero creo que pueden cazar ellos solitos. Deberían. Alimentación muy baja. Si no, vamos a tener que matar un montón de animales para que estos perros puedan comer. Que se una uno, está guay. Que se una en cuatro, problemas. Veremos a ver qué es lo que pasa. Esta gente va muy despacito caminando. 21 casillas por día porque es invierno básicamente todavía. Bueno, pues hay que aguantar un poquito. ¿Vale? Y Ripley está aquí. La pobre que no sabe muy bien qué hacer. Se pueden comer incluso este cadáver los perros. ¿Verdad que sí? Yo creo que deberían. El saltante muerto, que no está, está podrido. Eso quizá no sea la mejor opción. Y matando jabalís somos fatales. Mira, pues lo ha conseguido. Ole. Bien, perfecto. A ver, los perros matan animales, no cazan. Hay que poner un mod para que cacen. Y esto es quizá lo más difícil porque no tenemos un mod para hacerlo. Claro, a diestrarlos hay que darle raciones de comida. Eso es una historia. Y habrá que matar más animales de aquí. De hecho, habrá que matar toda la fauna, básicamente. Por ejemplo, jabalís machos, todos los que haya. Ratabooms. También. Y casi, casi las libres. Si hay que vender algún perrillo, pues lo venderemos. Desde luego que sí. ¿Qué podemos hacer si no? Por supuesto, Ripley es la principal. Ripley es la que no se puede morir. Aquí están los perretes que no comen. Como sabéis, necesidades de alimentación muy alta. Y se van a comer quizá nuestra comida. Bueno, uno se acaba de poner malo. Un perrillo se acaba de poner malo. No pasa nada, lo podemos tratar. De hecho, vamos a cancelar la demolición de esto. Se lo asignamos a este perrillo, que es Karel. Así que vamos a ver. Asignar al propietario. Karel. Porque gana la inmunidad de aquí sí un poquito más rápido. Vamos a verlo. 105%. Perfecto. Putos. Se han comido la comida. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a crear una zona. Esto es que va a ser una historia. Ripley, claro, pues de alguna forma se siente acompañada con los perrillos. No está mal. Esta es la zona número uno. Vale, pues vamos a invertirla para que los perros no estén por ahí. Está sola y de alguna forma, pues oye, los animales le vienen bien. Porque no está tan abandonada aquí la pobre. Porque tenemos el problema que se quieren comer su comida. Y que compiten por el alimento. Entonces hay un problema por ahí. Vamos a poner esto así. Y si no, mataremos animales y que se los coman crudos, que coman cadáveres o lo que sea. Estoy esperando un ataque que deje un montón de cadáveres por aquí. Sería lo suyo, pero a ver si llega. Matamos otro jabalí. Y otro más. A matar, a matar, a matar. Bueno. Madre, menuda sangría vamos a hacer aquí. Se acaba de comer un jabalí a otro. Es que no entiendo estos bichos cómo están de locos, ¿eh? Podrían comer arbustos, quizá. Pero no, se ha comido casi el 40% del cadáver del otro. Que es una cosa como muy loca. Bueno, estos están a puntito de poder tradear. De hecho, en este día que entra ya podremos intercambiar cosas. Sobre todo liberar el inventario e ir un poquito más rápido, que es lo suyo. Vale, ya estamos ahí. Venga. Perfecto. Comerciar. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vendamos cosas. Comida de supervivencia no vendemos. No, 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 no. Medicina tampoco, que ya la vendimos. El jade sí. El urano también. Bien, la hoja de fumar, la hoja de planta psicoide. Vale, es un montón de pasta al final, como podéis ver. ¿Qué más? El lanza psíquica de locura. No quiero otra más. Estómago biónico y ojo biónico. Hombre, de estómago biónico no me lo veo mucho, pero el ojo biónico me llama la atención, ¿eh? Poderosamente. Armas. Vamos a vender todo, salvo la espada esa que nos guardamos por si acaso alguien recibe... Bueno, alguien pierde su arma de cuerpo a cuerpo. Lanzacotes incendiados, nos quedamos uno. Su fusil pesado vendido. Vale, ametalladora ligera, rifle de asalto. Hasta el rifle este, que es medio bueno. Y nos lo intentamos quedar. Granas de fragmentación también. Tienen lanzacotes triple. Es goloso, ¿eh? Esto es goloso. Me mola. Me mola bastante. Compramos uno. Total, salimos ganando pasta. Igualmente. ¿Qué más podemos venderle a esta gente? A ver, tenemos el cinturón de protección. Tenemos el oro, por ejemplo. Por supuesto se vende. Faltaría más. Y podemos venderle los utensilios de camping que tenemos, pero no nos compensa tampoco. Podemos quizá comprar una prótesis, pero no lo veo muy necesario, sinceramente. Medicina no vendemos. Lanza sí que locura. Tampoco tenemos dos. Habría que utilizarlas, que las estamos utilizando más bien poquito. Y deberíamos ponerlas a funcionar pronto. Femicamp tienen ellos. No. Tenemos cinco días de comida. Bueno, ganamos 806. Ya tenemos casi tres mil y pico. No está mal. El ojo biónico. ¿Nos vendría bien para alguien? Creo que alguien perdió un ojo. Aunque operarse así en plan hospital de campaña no es lo más recomendable. Pero mira, puede venirnos bien. Vale, ¿qué ruta hacemos ahora? Esto es lo importante. ¿Venimos de aquí hacia aquí? Creo que sí, porque hay un caminito directo. Mucho mejor que venir, luego podemos tomar este otro y venir por aquí y dar la vuelta, por ejemplo. Sí, es más largo. Ahora aquí hay otro caminito directo también. Lo malo sería bajar hasta aquí. Luego tenemos que venir hasta aquí, dar la vuelta. Venir por aquí, saltar ese otro camino. No, vamos a hacer esta ruta. Vamos a venir por aquí, hasta aquí, luego aquí, aquí, aquí abajo, para arriba, aquí, aquí, allí, allá y a volar. Creo que sí, va a ser esa la historia. Bueno, pues vamos a ver. Borramos esto. A ver, un segundito voy a quitar esta herramienta. Perfecto. Y esta gente viene a atacar directamente a estos de aquí, a los Asfar. Vale. Iremos mejorando poquito a poco. Ya está pasando el punto más crudo del invierno, con lo cual ganaremos un poquito de velocidad de movimiento a lo largo de estos días, seguro. Bueno, pero aún falta un poquito. Ripley matando animales. A saco. Bueno, no está mal. ¿Los perrillos comerán? Es que no comen, esto es lo malo. Había un mod para que cazasen. Pero es que es una historia, si no. Y no pueden comerse nada. Me gustaría que pudiesen cazar animales como ratas, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy, muy sencilla. No es una historia complicada. Si no, pues algunos morían de inanición. Qué remedio. Este se ha comido nuestra buena comida. El maldito. Este también ha comido. Bueno, pues es lo que tiene. Tenemos ahí otro jabalí muerto. Vale. Problemas, eh. Ey. Karel se ha convertido en objetivo de la loba esta. Vale. Lo bueno de la loba es que las soletas la protegen, protegen a Karel muchísimo. Karel estaba aquí tirada. Vale. Estos perros entonces podrían venir y comerse este bicho en principio si tienen muchísimo hambre. Si lo detectan. Porque no tengo muy claro. No parece que lo detecten al menos de primeras, eh. Están por aquí dando vueltas un poco sin sentido. Bueno. Creamos una especie de pequeño o pequeña reserva aquí de animales. ¿Qué está pasando? ¿Quién está atacando a quién y dónde? Ah. La zorra atacando a la rata. Se va a comer entera, seguro. No va a dejar ni el rabo. Bueno, pues un pequeño vertedero aquí para guardar un poquito de comida o algún cadáver animal, por ejemplo. Prioridad absolutamente, eh. Da un poquito igual, la verdad. Pum, 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 pum. Importante. Bien. Quitamos todo y únicamente dejamos los cadáveres de animales y de personas para comernos los hay. Cadáveres de animales, todo para acá. Vale. Ripley. Bien. Estos perros van a dormir. Ripley deberíamos mover este cadáver de esta loba de sitio para que la vean y se lo puedan intentar comer. No sé si habrá que descuartizarlo, ya mandaría narices, pero bueno. Móvede este cadáver de sitio, por favor, Ripley. Va muy despacito porque está todo lleno de nieve, no le compensa tampoco demasiado limpiar. Y a ver si ellos son capaces de cuando amanezcan comerse este bicho ellos solitos. No lo sé. Por otras relaciones para nosotros no está mal, aunque no es una barbaridad. A ver a qué velocidad nos movemos ahora mismo. Vamos a comprobarlo. Pero 33 casillas por día. Bueno, falta poquito para que empiece a remitir el invierno, que es lo que queremos básicamente. Porque nos sigue frenando un montón. Mira, invierno ya al 97%. Está bajando poco a poco. Bien, perfecto. Visitantes, ¿quién son? ¿A dónde vienen? A nuestra nave, por supuesto. Dan una vuelta por aquí, van a visitar. Ripley, ¿qué tal? Visitantes, ¿de qué facción son? Hadmar, amalgamación. A ver cómo nos llevamos con ellos. Uy. No, espérate. ¿Estos son facciones? Uy, han cambiado esto un montón. No había visto en mi vida esto, ¿eh? Claro, estas son las relaciones que hay entre ellos, pero el tema de las facciones, que antes lo veíamos tan sencillamente, tan sencillito. Los 10. Ah, vale. Ostras, pero la han complicado un pelín, ¿no? Está un poquito vacío el asunto. Los navajas se llevan mal con todo el mundo. Nosotros nos llevamos bien con toda esta gente. Perfecto. Podemos ver facciones y colonos. Hombre, pues esa parte me mola. Porque podemos ver relaciones muy bien. Han añadido información. Lo que pasa es que me he quedado luego cuando la he visto porque no me lo esperaba. Ya sí que se comen este cadáver. Ese es el objetivo. Que se lo vayan merendando los perrillos y los solos. Y esta, pues se morirá o no, no lo sé. Gripe leve. Un tratamiento fatal, por supuesto. Gripe el 29%. Inmunidad 32%. Este... ¿Dónde está la otra comida que nos falta? ¿Se la han vuelto a comer? ¿Pero si se ha prohibido entrar aquí? No, no me he fijado. ¿Algo ha pasado por ahí? Que yo no me he dado cuenta. Madre mía. Menudo follón aquí con los perros comiendo. No sé si han podido entrar ahí a comerse esa comida. Qué historia ha pasado. Deberemos migirarlo. Estos perros, desde luego, tienen la tripa bastante llena. Seguro. Mirad, ahí está. Hambre no pasan ya, los malditos. Este cadáver no se lo comen porque está podrido, creo. Huele un poquito raro ya, huele un poco fuerte. Pero bueno, vamos a ver zona 1. Vamos a comprobarlo porque no me queda muy claro lo que estamos haciendo con la zona 1. Zona 1 es todo, salvo eso. ¿Han podido pasar para entrar a aquella zona? Vamos a ver, gestionar áreas, no. Almacén con artilugios. No queremos más artilugios, la verdad. Vamos a eliminar todo lo que es el tramo este de la nave. Porque no quiero que ningún perro se nos coma eso. El perro que está enfermo va a sobrevivir. Ahí donde está. Con lo cual no veo motivo para meterlo dentro de la nave ni ponerle esta otra camita. La podemos si acaso mover de sitio para que la utilice, pero poco más. Esto lo ponemos aquí. Genial. Y ya seguimos al lío. Bueno, vamos a ver qué tal estos. Van ya a 44 casillas por día. Estamos ganando. Se está yendo el invierno. Estamos ya al 59% de invierno. Quizá también es por la latitud en el planeta en que nos movemos. Puede ser, no lo sé, porque estamos en día 9 todavía. Pero ya vamos corriendo bastante más. 48 casillas por día. Pronto estaremos moviéndonos a 60, 80 o algo así. Eso va a ser otra cosa. Un poquito más de alegría. Matamos más animales. Al final acabamos con toda la fauna de esta zona. Qué remedio. Pero son muchas bocas que alimentar. De hecho, algún perrillo quizá haya que vender. Va a ser complicado si no. Invierno volcánico. Van a morirse las plantas. Vale. Y las personas, no. ¿Verdad que no? En principio no. Sí, básicamente no es como las cenizas estas turbias. Sino que sencillamente el clima va a ser un poquito peor. Porque se va a reducir más todavía. Hay cenizas en suspensión en la parte alta de la atmósfera. Y actúan como una pantalla, ¿no? Que, bueno, pues que limita la entrada de los rayos solares. Y eso va a hacer que sea más frío. Que sea un poquito más complicado. Luciferium por 20. Esto me suena a la otra serie. Pero, claro, está muy lejos. Está muy lejos de esta gente. Que son los únicos capaces de lanzar un ataque. 84 casillas por día. Ya vamos a todo lo que dan. Vamos a lanzar este ataque enseguida. Y me gusta porque así en este capítulo tenemos un poquito de acción más. Que me mola verlo. Un solito de agua. Me quedo seco. Venga, vámonos. Que estamos llegando. Ripley, mientras tanto, pues que haga lo que pueda. Ya se han comido al perro aquel. Tenemos aquí al cadáver del jabalí. Hay un poquito de comida para nosotros. No es mucha cosa tampoco. Pero, bueno. Va a hacer un tratamiento médico más a esta buena de cara a él. Vale. Ya se levantan. Empiezan a comer. Hombre, si viene el ratón va a comer de ahí. Pues ya me cago en la mar. Se come un 7% cada vez que le pega un bocado. Un 7, un 8%. O sea que con un jabalí pueden comer bastante los perros en realidad. Hay que llevar un poquito de cuidado. Pero, bueno. Más o menos sí que les da un poquito. Esta gente va a amanecer enseguida. Bien. Vamos a ver. Ay, Dios. No sé si es resfriado o es alergia. Pero, que por saco. Cápsula de carga. Que sea carne. Un montón de carne. Bueno, un montón de vallas. Mira, perfecto. Esto nos viene genial para la buena de Ripley. Ripley, de hecho, deberíamos irlo recogiendo enseguida. Casi, casi que prefiero que empieces a recoger esto. Recoger, no transportando vallas. O trasladando vallas. Vale. Con Shift le forzamos a hacer un poquito más. Y un poquito más para que no se deje nada por ahí. Venga. Ripley, llévate eso para casa. Acaba de caer del cielo. Es como que nos lo han regalado. Charlon Whitestone siempre cuida de nosotros, ¿no? O algo así. Porque de repente llove comida. Que es justamente lo que necesitamos. Y, en fin. Pues mola bastante. Más vallas. Bien. Esta chica no va a pasar hambre en mucho tiempo, espero. Y los perrillos incluso pueden comer un poquito. Estos están llegando ya. Va a pegar un lagazo mientras carga. Ya lo sabéis. Pero, bueno. Vamos a ver. ¿Qué aparece en este mapa? Puede haber de todo. Aunque hemos visto bastantes mapas ya de piratas y son muy parecidos. Venga. Vamos a ver. Vale. Ataque iniciado. Bueno. Ripley la dejamos marchando a su ritmo. En principio no hay problema. Está funcionando bien. Está cazando animalicos. Está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a ver este mapa. En principio una base bastante más ñoña que las otras. Con muy poquita defensa. Un tejado por ahí. Tenemos torretas que no estoy viendo porque se quedan como superpuestas. Tenemos cuatro torretas. No es tan mal de torretas. Y luego pues un lanzador de morteros con proyectiles incendiarios. Que no les viene muy bien tampoco. Hay que tenerlo en cuenta. A ellos les perjudicaría un huevo también. ¿Qué más? Francotiradores. Un poco turbio el asunto. Zonas de cobertura. Demasiadas. Muchísimas. Más de las que me gustaría. Vamos a ver. Los tres primeros. Los francotiradores corriendo hacia esta zona. Ha cubierto más o menos por ahí. A ver si tenemos oportunidad de disparar desde ese punto. Los de cuerpo a cuerpo. Habremos de replegarnos luego. Venir hacia esta parte trasera. Y enfrentarlos más o menos por aquí. Me gustaría eso. No ceñirme tampoco mucho a aquella zona. No venirme muy arriba. Vamos a poner estos por aquí detrás. Y los de cuerpo a cuerpo. En principio aquí dentro. ¿Vale? Y ahora iremos retrocediendo con los de los francotiradores. En cuanto ellos empiecen a avanzar un pelín. ¿Deberíamos separarlos ligeramente? Pues también. La verdad. Aunque van a atacar principalmente a estos. Vamos a borrar todo esto de aquí. ¿Vale? A ver. Francotiradores. ¿Tenemos tiro? Sí, tienen tiro. Venga, pues a disparar ya. Esto nos va a hacer daño. Sí o sí. Bueno, se empiezan a iniciar ciertos incendios. Va a ser un poquito esto en plan el infierno. ¿Tenemos tiro desde aquí hacia...? No. Falta un poquito. Vamos a avanzar un pelín más. Nos colocamos aquí. Y vamos a acabar primero con el mortero. Que el mortero nos va a dar un montón de guerra. Venga. Acabad con eso. Jay se está buscando un tiro también. Ya están atacando a los colonos. Vale, perfecto. Entonces hay que llevar cuidado. Porque pueden seguir disparándonos. A ver si acabamos con esto de un solo tiro más. De una ráfaga. Quiero decir... Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, pues estos van a ir avanzando hacia la parte de atrás. Vamos a cubrirnos bastante lejos. Porque esta gente tiene muy buenas armas. Tenemos los de cuerpo a cuerpo por aquí. Tenemos a estos tiradores. Vamos a poner dos y dos. Aunque uno, por ejemplo, podía venirse aquí tranquilamente. El otro se podía venir casi casi que hacia acá. Aunque no tengo muy claro que sea una buena posición. Estos los ponemos a los dos aquí. Y los francotiradores se vienen justamente aquí a cubrir esta otra zona. Vale. Con el incendio por ahí en medio. Van avanzando. No hay problema. Estos han muerto dos. Y otros muy tocado. Estos están aquí a cubierto. Aunque no le vamos a dar la oportunidad de que nos disparen. Nos vamos a alejar bastante más. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues venga. A disparar a todo el mundo. No os paréis de disparar. Esto va a venir aquí a cubierto. Bien. Este otro va a venir por aquí. Para estar por esta zona. Perfecto. Dos se queda sin tiro. Con lo cual se va a asomar por aquel punto. Buah. Es que lo vamos a poner finísimos. Disparamos con todo. Con todo disparando. Dos está ahí disparando a este tal Raid o Void. No sé. No sé cómo se llama el tipo. No importa demasiado tampoco. Bueno, ha recibido un tiro. También uno está un poquito tocado. Nueve también. Pero están todos disparando. Que es el objetivo. Y de hecho, pues este puede venir corriendo. Mira. Cinco. Que está súper motivado. Está muy venido arriba. Voy a intentar matar a ese. Venga. Seguimos disparando. Están huyendo. No, no, no. Aquí no se va ni Dios. Vamos a ver. Perseguir. Matar y matar y matar. A todo el mundo. Van a pasar todos por aquí. Con lo cual no se va a escapar ninguno. Jenny ya muerto. Jason. Bernstein. Bowman. Jason. Jay. Y los caballos que se empiezan a mover por esta zona. Que tampoco es muy problemático. Porque no van a ir muy lejos. Vale. Jay ha quedado malherido. Bueno. Vale. Y como nos llevamos con él de alguna forma. No. De hecho aquí en facciones. Ahora sí que podemos ver las relaciones entre ellos. Samson. Renault. Mankin. Figo. Nueve. Ostras. Renault. Es hijo de nueve. A ver. Espera un momento. Alguno de los que hay aquí es hijo de otro. Y lo hemos matado cruelmente. Seguro. O sea. Hemos matado a todo el mundo. Aquí no se. Ni se pregunta. Ni se mira. Ni nada. Vamos a ver. Algo está pasando por aquí. Vamos a ver nuestros colonos. Va a ser más sencillo. Benico. Barnes. Sara Renault. Vale. Correcto. Vamos a ver. No veo tampoco a nadie por ahí. Aquí veo gente. Abuelo. Pues este no está por aquí. Ha salido del mapa. Samson es el caballo. Ok. Ajá. Este salió del mapa. No sé cuándo lo encontramos. En algún momento lo encontramos nos aparece en la relación porque apareció por el mapa. Figo. Ajá. Vale. En principio no. No hemos matado a nadie que esté relacionado con ninguno de los nuestros. Antonina. Ok. Ketchup. No. Bueno. Pues me alegra saberlo porque me sabe un poquito mal matar a familia de otra gente. De nuestros propios colonos. Realmente es un poco triste el asunto. Vale. Tenemos ahí la base. Las torretas están por aquí. En cuanto estalle la batería deberían paralizarse. Va a llover un pelín. Lo cual va a apagar los incendios. No nos viene mal tampoco. Bien. Vamos a romper torretas antes de que nos dañen a nosotros. ¿Torretas había dos por aquí? ¿O me he confundido? Vamos a ver cuántas quedan. Tres ahí. Vale. Bueno. Vamos a ir avanzando con esto poquito a poco. Llueve. Lo cual nos viene genial. Vamos a ir avanzando hacia esta parte. Vamos a dejar a los muertos que se mueran. Quiero... Ya me entendéis. ¿No? Vamos a dejarlos ahí. No busquéis ir a destruir nada más. Vamos a llevar un poquito de cuidado. Cinco se motiva. Y seis también. Venga. Pues si os motiváis vais a romperla. No sé yo el que diga que no. Cuatro. Y esta gente que siguen avanzando un poquito más. Vamos a acabar con aquellas torretas también. Hay que ver exactamente qué zona de cobertura tiene. Justamente hasta aquí. Vale. Pues ahí mismo nos vamos a parar a romper esa torreta. Y la batería va a explotar casi seguro. Seis no tiene miedo. Cinco tampoco. Bueno. Pues ahí está. A reventar esto cuerpo a cuerpo. ¿Explotará? No. No ha hecho falta. Vale. Atacamos este otro. Perfecto. Y ya podemos reclamar todas las zonas y ver qué tienen dentro. Aunque es un campamento pirata bastante más limitado. Me gusta que haya variedad. Que no sean todos iguales. La verdad. Le da un toque. No sufren ni siquiera daño estos. Claro. Una vez que ya están cuerpo a cuerpo. Pues vamos. A tomar por saco. Órdenes. Lo primero. Reclamarlo todo. Bien. Todo esto reclamado ya es nuestro. Perfecto. Cinco y seis. Vamos a ver qué tenemos por ahí dentro. Venidos para acá. Correcto. Y estos por que vayan viniendo hacia esta parte de aquí. Aunque no parece ser que haya nada interesante. Es muy pequeñita esta colonia. Vamos a quedarnos el tiempo mínimo. Oresia. Espero que esté yendo bien. Con Ripley. A ver qué tal. Bueno. Cuatro baterías. Nada. Esto es un asentamiento bastante ridículo. Esta puerta hay que reclamarla. Si no vamos a romperla. Y no es el objetivo. A entrar de ahí. Tres camas. Pues una noche un poco turbia. De hecho. Creo que reformamos esta caravana inmediatamente. Las heridas que tenemos tampoco son muy graves. Es un golpe. ¿Esto qué es? Deberemos eso sí. Ponerle un ojo a alguien que le faltaba un aplastamiento en el pulmón. Que es un poco incómodo. Pero tampoco es lo más grave del mundo. Quiero decir. Un pulmón aplastado. Ya me entendéis. Número dos. Alguien le faltaba un ojo. Orjo Arco Tech. Del número dos. Garra hidráulica. Bien. No. Vale. Pues nada. Yo creo que los suyos reforman esta caravana ya mismo. Porque aquí no podemos dormir. Va a ser un desastre. No me apetece nada quedarme. Y tener que plantear por ejemplo. Todos los sacos de dormir. Y toda la historia. Es algo bastante tedioso de hacer. Un poco incómodo. Y que gasta mucho tiempo. Además es una mecánica que hemos visto muchas veces. Con lo cual prefiero recogerlo todo. Y salir cortando. De aquí. Tranquilamente. Mira. Vamos a ello. Mundo. Reformar caravana. Sería esta de aquí. ¿Qué llevamos? Smelly y Jay. Nos los podemos llevar. Porque si los llevamos. Los curamos de camino. Eso está bien. No hay que plantear una habitación para prisioneros. Toda la historia. Que siempre es una cosa. Pues lenta de hacer. Comida envasada. Vamos acumulando un montón de comida. Carne y un huevo de carne. La podemos vender cerquita. Muy muy cerca. De hecho. Vamos a llevarnos toda la carne. Porque se puede vender justo al lado de casa. Bueno. Justo al lado de esto. Huevos de gallina también. 87 huevos. Tela marinera. Componentes. Medicina. Sí. Por supuesto. Medicina ultra tecnológica. Tienen 11 unidades. Que es una barbaridad. Ahora iremos y la venderemos sin querer. Como sabéis. Ambrosía. Penoxicilina. Yoyosicoide. Esto era como un puesto de suministros o algo así. Despertar. Buah. Tenían como un montón de drogas. Para suministrar otros asentamientos pirata. Me da la sensación. Porque tienen un montón de cosas. Y muy poco equipamiento en sí mismo. Ni siquiera unas camas. Y muy poquita cosa. Bueno. ¿Qué más tenemos? Algo más rico por aquí para recoger. No. Batería. Espuma cortafuegos. No me interesa. Gorro de tela de hombre muerto tampoco. Bueno. Vamos a llevarnos entonces todas las armas. Y lanzar. Tiraremos con el. Buah. Un rifle francotirador bastante bueno. Ole. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues armas. 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 Para vender. Al final nos hacemos ricos. Limpiando el planeta. Con la tontería. Bueno. Creo que llevamos todo lo necesario. Acero y bloqueos de granitos se quedan. No nos sirven para nada. Y el combustible químico o los componentes nos podemos llevar peso. Podemos llevar un poquito más. Con lo cual. Mira. Los echamos a la mochila. Perfecto. Elegimos la ruta. Nos aseguramos que esté todo el mundo. Que no será la primera vez que pierdo a alguien sin querer. Y establecemos jinete a los prisioneros. No se puede. Es Mel y Jay. No pueden ser jinetes. Vale. Ruta. Directa hacia aquí. O hacia aquí. Me da un poquito igual. 0-11-0-15 días. Es la misma facción. Son colegas. Son conocidos. Con lo cual no importa mucho. Bueno. Pues elegimos esta ruta. Aceptamos. Venga. Para allá que vamos. Bien. Podemos tradear. Estamos en el minuto 27. No va a ser un capítulo muy largo. Porque tengo que grabar varios. Es que me voy de viaje y va a ser un follón. Con lo cual está muy bien que haya salido así. Aquí por lo visto ha caído un rayo o algo. Tiene toda la pinta. Una tormenta eléctrica. Han caído varios. No. Estos son los gaysers. Bueno. Qué arda. No me importa la verdad. Ripley sigue cocinando. Los perrillos no sé si estarán comiendo. Tenemos ahí unas cabras. Importante matarlas. Vamos a ver los perritos dónde están. A ver. Alay. ¿Qué tal? ¿De hambre? Bien. Bueno. Se van aguantando. No está mal. Vale. Perfecto. ¿Podemos matar a estas cabras? Claro que sí. Qué remedio. Porque al final los perros también tienen que comer. Hay que cazar para ellos. Bueno. Pueden atacar. Pero está la nave para protegernos. Ripley sigue cocinando un montón de comidas. Bien. Perfecto. ¿Qué está pasando? Ah. Vale. La zorra se acaba de cargar una liebre. Bueno. La liebre se la va a comer entera. De un... Se la acaba de un bocado. Bueno. No pasa nada. Comerciamos con esta gente. En principio. ¿Qué hacemos? Es meli. Lo podemos vender. Vamos a regalárselos. No quiero vender gente. La carne. Toda la carne se la podemos vender tranquilamente. Porque al final. Pues hay un montón. Y a nosotros se nos va a poner mala. Los huevos de gallina. Para vender. No me imagino yo una caravana de exterminadores llevando huevos ahí. Y la bolsa de los huevos. Todos aplastados y reventados por ahí. El té psicótico este. El pitido ojo de fumar. La ambrosía. La... Hombre. La ambrosía. Nos puede servir muy bien. Pero como vamos en caravana. Es muy difícil dársela a la gente. Porque hay que desmontarla del caballo. En fin. Repartirla un poquito. Me gustaría mejorar en eso bastante. Pero bueno. En fin. Corta dolor. No. Gratius de cero tampoco. Sí. Mira. La gladius la vendemos. Nos quedamos de espada larga. Y vendemos todo. Salvo el lanzacotes triple. Por ejemplo. El drift francotirador. Bueno. Vendemos uno. Nos quedamos el otro. Este es normal. Trif francotirador mediocre. El lanzacotes incendiario nos lo quedamos. Por si hay que meterle fuego o algo. Que deberíamos haber quemado la base. También es cierto. Pero se me ha olvidado. Y bueno. Pues todo esto va a ser vendido y vendido. Tres mil y pico de plata. Un montón de pasta. Pero un montón. ¿Compramos algo? Es que este no podemos. Porque este vuelve luego a todos los animales del mapa. Y nos vamos a reír menos. Vamos a ir en la siguiente. Vamos a volver locos a tres piratas. A ver qué hacen. Que se maten entre ellos. Y nos reímos desde la lejanía. Que tenemos un montón de lanzas de estas psíquicas de locura. Y no las estamos ni utilizando. Aceptamos el trato. Vale. Comerciamos. Regalamos a estos dos. Fuera y fuera. Jay y Smelly los entregamos a esta gente. Que hagan lo que quieran. Me da bastante lo mismo con ellos. No recuperamos nada de relación. Cero. No. Espérate. Esto no es un regalo. Esto es un regalo. Ahora sí. Vale. Un más dos. No está mal. Me parece bien. Tenemos comida suficiente. Podemos ir aguantando tranquilamente. Con lo cual. Regalamos a esta gente. Nos liberamos de ellos. Que es el objetivo. Vamos a atacar en la siguiente base. La siguiente base debería ser esta. Aunque para cruzar la cordillera. Va a estar un poquito complicado. ¿Verdad? Porque de aquí hasta aquí tenemos. ¿Cuánto? Vamos a ver. Exactamente. 3,33 días. Y si hacemos lo contrario. Nada. Mucho peor. Mucho, mucho peor. Bueno. Pues entonces el siguiente objetivo. Para esta gente. Es precisamente esto. Un día de viaje. O sea que llegamos enseguida. Vale. Esa que no quiero tampoco llevarlo a cabo en el día de hoy. Porque en fin. No es cuestión de acabárselo súper rápido. Los perrillos estarán comiendo de esto. Seguramente. Aunque se está deteriorando un pelín. Pero muy poca cosa. Y quizá. No, no, no. Esto es el. Esto es la zona donde. O sea. Se lo están comiendo todos los animales del mapa. Los megaperezosos. La virgen. Es que al final merecen morir todos. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a atacar a este megaperezoso. Porque lo vamos a matar. Va a venir la nave a defendernos. Y eso quiero ver. Precisamente. Reclutar. Vente para acá Ripley. Que acabe la nave con él. Vamos a pegarle un tiro a este megaperezoso. Hasta que empiece a. Se revuelva contra nosotros. Y nos empiece a atacar. Acércate un poquito Ripley. Venga. Mata, mata, mata. Debería volverse contra nosotros. Pero no lo veo muy por la labor. De atacarnos. A ver si nos ataca mejor. Por supuesto. Vale. Ok. Madre mía. Estoy malísimo. Me vais a perdonar. Pero es que no sé. Estoy pidiendo un resfriado. Y mal asunto. Ripley ya ha puesto. Contra nosotros. A todos los megaperezosos. Lo cual nos viene genial. Si es capaz de correr lo suficiente. Como para llegar a cobertura. Vamos a verla. Ahí va corriendo. Corre Ripley. Por tu vida. Corre. Vale. Las dos retas nos van a hacer todo el favor. Bueno. Pues van a pagar con la vida. Haberse comido nuestros suministros. De vallas que dejamos tirados por ahí. Ripley. Tenemos un montón de comida. Buenas noticias. Un montón de buena lana. Además. El megaperezosos da un montón de lana. Bueno. Pues alegría. Vamos a despizar bichos. Bien. Y este lo vamos a mover. ¿Cuánta carne tiene esto? Debería tener un montón. De hecho. ¿Cuánto? ¿Ciento? No. ¿360? Buah. Riquísimo. Pues oye. Perfecto. De lujo. Sé que no está construyendo nada. Pero es que la pobre está intentando sobrevivir. Por encima de lo demás. Está agobiada con eso. Misión. Almacén con artilugio. Reactor químico infinito. ¿Qué es eso? No lo sé. Generador de tornados. A ver dónde está esto. Buah. 24 días. Quizá ese lleguemos. 24 días puede ser que estemos fuera del planeta. Seguramente. Esta gente está andando. No están andando a ninguna parte. No los he mandado aquí. Por Dios. Atacar caco fuente. Vale. Hombre. Estaban recogiendo comida y tal. No está mal. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda de viaje en total. ¿Vale? Desde aquí. Marcamos esta ruta. De aquí hasta aquí. Luego andemos por aquí abajo. Vale. Llegaremos hasta Woodland. Ahí está. Tiraremos para arriba. Pasaremos por aquí. Vendríamos a destruir esta otra. Una ruta larguísima. Y volveríamos a casa. ¿Cuántos días nos marca? 18 días. No es tanto. 18 días. No es tanto. La verdad. 18 días. Más contando los que estemos por ahí atacando. Los que estemos esperando y tal. Pueden ser como 20 días estamos ahí de vuelta. Para el verano estamos en casa. No lo sé. Sería un añito. ¿No? Hemos estado un año en limpiar el mapa. No está nada mal. La verdad. Ripley sigue al lío. Básicamente acumulando comida. Está buena de Karel. Sigue bastante mal. ¿Verdad? Gripe grave. 85 contra un 92. Pues no se muere de milagro. Porque tampoco hemos movido esta maldita cama. Ripley mueve esto. Vamos a ver. Es que si nos organizamos un pelín. Llévate esto para afuera. Uy. Un grupo de piratas se ven desde la distancia. Están persiguiendo a una caravana. Que posiblemente tiene un inventario valioso. Dice. Podemos defender la cabuna de los piratas. Y conseguir el inventario. O dejar que lo consigan. Hombre. No lo sé. Son piratas. La nave está preparada para matar piratas. Vamos a defender esa caravana. Anda. Que es un maldito. Es un simple dromedario. Con un poquito de tela. Madre mía. Nos estamos jugando la vida por una porquería. Pensaba que iba a ser algo bastante más importante. Caravana. Espera una caravana de verdad. Pero bueno. En fin. El perrillo. Esto es para Karel. Vamos a mandar aquí a Karel. Aunque quizá no se pueda cambiar ni de sitio. Ella solita. Ripley. Podemos mover a Karel. No está permitido en el mod. No se puede montar. Ya, ya. Si no quiere hacer eso. Le quitamos la cama de debajo. Y se moverá. Vale. Asalto. Que sean pocos. Por Dios. Bueno. Pocos. Tomándose su droguita. Un poco antes de entrar a atacar. Siempre son iguales. Vamos a ver. Animales. Los quiero poner en la zona hogar. Pero en la zona hogar. No en toda la zona hogar. Deberíamos de hecho crear una pequeña zona extra. Crear zona. Gestionar zona. Vamos a crear una nueva en plan muy rápida. La zona número 2. Vale. Y vamos a hacer un hueco. Donde se puedan quedar los perros. Más o menos a cubierto. Por ejemplo. Dentro de esta otra nave. Que deberíamos cerrar por la parte alta. Sí o sí. Perrillos aquí. Vale. Corremos para allá. Esta se recuperará de sus heridas. Lo que pasa es que. Bueno. De su gripe. Realmente. Está un 87 contando 24. Ripley. No te escondas. Que tenemos que defender la nave. Vienen ya. Vale. Pues a ver. Ripley se va a asomar por supuesto. Por ejemplo. Pues por esta puerta de aquí. Para proteger las torretas. Y va a intentar defender la nave. Lo mejor que pueda. Ya empieza a disparar la nave. Ya sola. Bien. Perfecto. Va a repartir un montón de leña. Pues eso está claro. Pero lo chungo va a ser cuando se nos acerquen. Y estén demasiado cerquita. Vamos a venir con Ripley aquí abajo. Y se pone más tenso el asunto por aquí abajo. Corre. Vamos Ripley. Asómate un poquito. Ojo con este. ¿Qué tiene? Uf. Lanzacote es incendiario. No me gusta nada. Ripley. En llamas. Vale. Hombre. Deberían morir rápidamente. Las torretas nos van a hacer un buen favor. Y la nieve lo bueno es que apaga el incendio. O sea que no es tan grave el asunto. Vera. ¿Qué tal Vera? No es buen momento. Debería morir. ¿Muere Vera? No. Bueno. Va a atacar un poquito cuerpo a cuerpo a la torreta. Aunque esta le puede disparar sin ninguna duda desde aquella parte. No se rinden. Vale. Ya se rinden. Ahí estamos. Vale. Buscar y destruir. Ripley es como furia asesina. Ripley no te vayas. Vamos a matar a esta gente. Vamos a por Retro. Que nos ha intentado dar guerra. Y no estoy por la labor. Vera va a romper esa torreta. Esa puerta la va a intentar. Porque esta no tiene distancia de disparo. Ripley mata a Retro. Mata a ese. Buah. Es malísima disparando. No va a poder ni de lejos. Bueno. Pero lo ha intentado. No está mal. Lo intenta y ya está. Vamos a ver. Vera. ¿Qué tipo de personaje es? En principio no se le ve muy corpulenta. Con lo cual Ripley lo que hace es que se equipa con el garrote de granito. Directamente. Y va a reventarle la cabeza. Vale. Quizás se lleve una cuchillada y tengamos un problema. No ha sido muy buena idea tampoco. Pero bueno. Me apetecía matarla cuerpo a cuerpo. Venga Ripley. Mata a Vera. Mata. Mata. Es malísima la pobre Ripley. Cuerpo a cuerpo también. Pero bueno. Si algo tiene es que tampoco es un poquito impulsiva. Un poco. Un poco. Este tipo está drogado con algo. Vera. Ojo derecho. Tierra. ¿Qué ha dicho? ¿Qué he visto yo ahí? He visto algo rarísimo. Un golpe con el cuchillo. Ni siquiera lleva una herida sangrante. Ripley. Ripley mata a Vera. Por Dios. ¿Cómo es tan? Es malísima. Es malísima. Bueno. Y nos dieron aquí las 6 de la mañana. Te va a pinchar al final y nos vamos a tener un problema. Ripley. Ahí está. Ya ha caído Vera. Bueno. Vera no tiene relación con nadie. Es un personaje que no lo conocemos para nada. Emily Parsons y Ian McCracken. Bonito nombre tiene el tipo. Bueno. Pues entonces vamos a poner aquí los cadáveres de humanoides. En cuanto se muera la buena de Vera se la comerán los perros y ya estamos. Ripley. Recupera tu arma. Equipa la pistola automática. Vale. Licenciada por cierto. Vamos a equiparle la pistola automática igualmente. Bien. Pues oye. Hemos conseguido un poquito de carne para darle a comer a los perros. No está mal. Por cierto. Perros. 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 La caravana está aquí. Este domedario se une a nosotros como colega. Sí. Mira. Pues ya es colega. Ah. Esto es lo que pasó con el elefante. Vale. 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 Ahora. En fin. Lo que tiene. Soltamos todo esto aquí. Solo como a los perros me da un poquito igual. Y los perrillos. Estamos en un momento bastante frío. Naturalmente a nieve un poco turbia. Pero los cadáveres estos se pueden comer. Son riquísimos. Así que mira. Perfecto. Vamos a mandar por ejemplo en órdenes que se pueda recoger todo. Precisamente todo que se pueda. Ostras. ¿Qué hemos hecho? ¿Salió del mapa? No sé muy bien cómo. Ha clicado ahí al final del todo. Vale. Pues vamos a ver. En órdenes permitir todo esto. Me dijisteis en comentarios que tapaba yo con la cabeza el menú este. Pero creo que siempre voy nombrando lo que selecciono de todas formas. De todas formas es verdad que esto debe estar más así. Estaría un poquito más limpio ¿verdad? Bueno. En fin. No es importante. Vale. Pues Vera está ahí agonizando en la puerta. No me importa lo más mínimo. Que se muera ahí. Y así un jaleo menos. Y lo que vamos a hacer va a ser dejarlo antes de entrar a esta zona. Que he dicho ahora en capítulos cortos. Estamos en el minuto ya 39. Y se me va la olla y nos metemos en el minuto 50. Así a poquito que nos descuidemos. Así que nada. Yo me despido. Nos veremos en el próximo. Que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto.